Muchos ganaderos están optando por vender sus animales. Esto obviamente como otra consecuencia de la sequía que arrasó con el campo duranguense, donde no solamente los agricultores se vieron afectados, sino también el sector pecuario. Algunos ganaderos han manifestado la necesidad que tienen de vender su ganado, aunque sea a bajo precio, aunque sí hay muchas quejas por parte de ellos acerca de cómo están pagando el kilogramo de frijol de la res que está en venta. Por supuesto es en el llamado a la autoridad para que regule lo que es este precio, el precio que se está fijando por parte de los compradores para la matanza de los animales. Sin embargo, ya lo ha dicho la propia autoridad, esto es algo que solamente se regula por el mercado. De acuerdo a la compra-venta será el precio que quien esté comprando ponga al productor. Luego de que los productores pecuarios piden a las autoridades regulen el precio de la compra-venta de reses, ya que este ha caído hasta cuatro pesos por kilo, sin embargo, las dependencias de gobierno reconocen que se trata de una posibilidad complicada y difícil de lograr. Fue en este caso el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Carlos Matuc López de Nava, quien externó esta complejidad porque se trata de una regulación en base al esquema de mercado. Estamos hablando de la oferta y la demanda. Actualmente dice hay mucha oferta, obviamente esto desgraciadamente hace que el precio baje. El funcionario estatal manifestó que las instancias gubernamentales están destinando un subsidio para el despoblado del exceso en los atos ganaderos. Se dice que se están dando a los ganaderos 400 pesos por res vendida, pero además se está buscando mercado de comercialización más ágil, siendo una de las opciones establecer convenios con empresarios de Nuevo León. Él manifiesta que se tienen dos puntos importantes, la compra-venta y por supuesto mantener el ato. Dice que no se puede permitir que desaparezca, Sin embargo, en tal sentido, es primordial para la Zagader evitar una reducción muy alta de los atos ganaderos, porque de lo contrario, el recuperarlo tendría un costo mayor, para lo cual se implementan acciones de suministro de suplemento para manutención de los animales. Dice que se trata de llevar el ganado hasta la próxima temporada pluvial. Seguramente seguirá esta venta de animales. Obviamente hay gran número de ganaderos que desean vender su ganado y por eso es que incluso se está dando un bajo precio para todos ellos que desean vender. Con imágenes de José Luis Nava, reportó Perlameras, Noticieros Garza Limón.